Hola, soy Vivi, hago parte de Radio Club Carbonell y en alianza con el programa ECO queremos contarles lo que estamos realizando durante la jornada de los sábados y otros espacios escolares. Iniciemos por quienes somos. Hacemos parte de Radio Club Carbonell, que es el conjunto conformado por estudiantes y docentes que forman el grupo de comunicaciones del colegio, que tiene como objetivo formalizar un sistema de comunicación mediante las diferentes plataformas tecnológicas que permita el intercambio de diversos saberes y de la integración social de la comunidad educativa. ¿Y con quienes somos integrados? Con el programa ECO, que busca fortalecer entornos educativos, protectores y confiables, mediante la configuración de redes orientadas a liderar procesos de construcción de cambio social, apostándole a la construcción del tejido social. Ahora, ¿qué estamos buscando? Crear un escenario de formación en comunicación y derechos humanos que permita a los estudiantes adquirir habilidades y conocimientos sobre los derechos humanos, para fortalecer el tejido social entre el colegio José María Carbonell y su comunidad vecinal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Las actividades están organizadas entre líneas de trabajo. La primera es generar procesos formativos en temas de derechos humanos. Se busca que los participantes de la iniciativa tengan procesos formativos en temas como... Enfoque de género, niños trabajadores, comunicación alternativa, mecanismos de protección de derechos humanos, derechos de primera generación, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, sociales y culturales, así como la objeción de conciencia. La segunda línea de trabajo consiste en el uso de herramientas educomunicativas en defensa de los derechos humanos. Es así que se proyecta realizar piezas audiovisuales que muestran lo desarrollado en el proceso de formación de los derechos humanos. ¿Esas piezas serán? Primero, producción de fotografías y elaboración de avisos relacionados con los temas trabajados. Segundo, producción de pieza radial enfocada en derechos humanos. Tercero, producción de pieza audiovisual con el objetivo de divulgar los derechos humanos. Cuarto, campaña encaminada de derechos humanos durante y al finalizar el proceso. Sino, la tercera línea de trabajo busca hacer impacto en la comunidad, así como apropiar, divulgar y promover los derechos humanos con actividades de alto impacto como 1. Salir al centro de memoria histórica. 2. Evento social, foro, conversatorio y plenaria en comunicación y derechos humanos. De esa forma, los participantes, tanto estudiantes del Colegio José María Carbonell como los miembros de la comunidad vecinal utilizarán los medios de comunicación como herramientas para la defensa y promoción de los derechos humanos. Les invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones, compartir nuestro contenido. Todos somos Carbonell y recuerda, comprometete con la noble lucha por los derechos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación para tu país y un mejor mundo para vivir. ¡Gracias!